si vas a poner 20 piezas siempre lo vas a tener que estar rayando para poderlo llevar a la cortadora y despatinar aquí tenemos la marca vamos a ver cómo le vamos a hacer allá para hacer algo más más fácil si ustedes marcamos marcamos por fuera de lo que es la pestaña entonces tienes que cortar de la rayita hacia adentro hacia acá no de la rayita hacia acá porque te va a quedar muy abierto entonces aquí vamos a buscar la raya pero por este lado del disco por acá donde tú veas la raya ahí que exactamente va a cortar ahí le vamos a cerrar la pinza vamos a marcarle ahí ahí ya hiciste una marca esta marca y ven de hoy en adelante ya no vas a tener que estar marcando allá tú vas a cortar tus pedacitos tal cual la medida que necesites cualquier material y lo único que vas a hacer es fíjense aquí no voy a cortar en la raya voy a voltear el perfil donde no tiene raya y lo van voy a acercar aquí lo voy a apretar y lo vamos a cortar todos los pedacitos que estoy cortando para estos diseños van con un despatín o con dos fíjense cómo lo voy a despatinar para seguridad fíjense cómo lo hago que prende el disco fíjense cuando le suelto cuando le suelto voy a acercar la pieza y cuando me asegure que ya entró un poquito donde yo quiero que corte entonces le voy a prender y lo voy a cortar más o menos para que entiendan lo que estoy haciendo aquí lo vamos a prender aquí lo vamos a prender lo prendo y lo acerco y cuando ya entró un poquito entonces le prendo y lo corto pero aquí lo corto por donde mismo vamos a poner otro vamos a suponer que ahora vas a despatinar una pieza como esta porque también hay que despatinarlas para que embole pieza con pieza ahorita les explico vas a hacer lo mismo sin tener ni que marcar lo vas a cortar aquí a tu raya vas a buscar tu raya y donde está tu raya lo vas a despatinar esto te va a servir para embole voy a ponerlo aquí vean la precisión y la exactitud que tu vas a tener de hoy en adelante con tus cortes lo explico de esta forma vamos a despatinar ya sea tubulares así para unirlos de esta manera exactos ahora hay otra esta sin tener ninguna marca tu vas a venir y la vas a llegar aquí a tu marca que tienes en la cortadora y la vas a despatinar la vas a despatinar de la misma forma para hacerla llegar aquí vean lo lo bien que se corta vean lo bien que se une parejito parejito nunca vas a sacar un corte malo nunca vas a sacar los cortes sesgados o los cortes separados que por decir le cortas de mas y ya te queda separado te queda muy abierto de hoy en adelante si sigues esta técnica todos los materiales que tu tengas que despatinar siempre los vas a cortar con la misma precisión como les estoy mostrando en este momento así parejito todo ahora este lo vamos a poner aquí y también nos va a quedar preciso el despatín para bastarlo lo único que voy a hacer es debilitar la soldadura y arriesgarme a que se quiebre y si se quiebra se va a quebrar y se va a descompensar la medida o se va a colgar por eso siempre tenemos que tener la precaución de que los cordones que utilicemos o que hagamos dale sus golpecitos bien compañeros enfóquenla póngale una captura de pantalla que por que lo que el compraba de herrería se desoldaba que de donde el compraba soldadura se desoldaban las piezas pues quiero que sepan que esa es una de las principales razones por las cuales se quiebra o se desolda porque no tienen el cuidado de pulirlo con cuidado de no penetrar con los discos no penetrar la soldadura de modo de que pues la debilitan se debilita y se rompe en cambio así aquí los golpes que quieran a uno de mis cordones de soldadura y les garantizo que no van a ver que se agriete les garantizo que no van a ver que se agriete compañeros y es una experiencia más que queriendo y no aquí estamos compartiendo con ustedes ahora la aplicación también es muy importante enseñarte a usar estas cuñas grandes yo estas cuñas tampoco no las usaba pero después de cuando uno ve un buen resultado pues ya no dejas de usarlas y no dejas de hacer la aplicación correcta para que no batalles mucho a la hora de lijar y cuando queremos una presentación así excelente esta es la forma de una presentación excelente háganle la luz a una lijadora ahora que completemos 40 mil suscriptores les voy a regalar una lijadora a ver quién es el afortunado que se la lleva y ojalá y la utilicen de esta manera para que se den cuenta compañeros de lo que les platica un servidor estas piezas ya van de salida gracias a dios ya van de salida muchas gracias 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 aquí desaparecen los foros ¡Gracias! ¡Gracias!